Por ejemplo, ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el quién es quién, las mentiras, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales, porque no se sabe nada. Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía. Pero el del INE, enigma. Entonces, lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí, porque ahora que está debatiéndose lo de la ley electoral se piensa que es que se daña la democracia, hasta los conservadores de derecha en Estados Unidos, también periodistas del Wall Street Journal, hablando de que es un atentado a la democracia, igual que Krause aquí, cuando de lo que se trata es de que no ganen tanto, que no ganen mucho dinero, que no ganen tanto, que no ganen tantos privilegios los altos funcionarios del INE, eso es todo. No, esto es 20 mil 516, 842 millones de pesos, 20 mil, para ubicarnos cuando nosotros llegamos al gobierno en el 18, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil 600 millones, el año pasado ejercimos 550 en la Presidencia de la República, pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más. Compensaciones o pensiones complementarias para MC debe ser ministro. Ojalá y nos detalle el Poder Judicial, nos informen, 789 millones, esto es Suprema Corte de Justicia, que tiene de los 20 mil, tiene seis mil en este fideicomiso. Pensiones complementarias para MM y PO, ahí sí me rindo, me doy por vencido, ahí sí ya no lo entiendo, plan de pensiones médicas, eso sí lo entiendo, este es el pago por atención médica privada, 137 millones, manejo de producto, de la venta de publicaciones y otros proyectos, 357 millones, permanentes presupuestales, o sea, todo lo que les sobra va para el fideicomiso, no se devuelve a la hacienda pública, mil 311. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, 688 millones, 688 millones, adelante. Ah, este es el consejo de la judicatura, es que lo de los seis mil es Suprema Corte, esta es la judicatura. También pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, cuatro mil 504 millones. Fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, a ver, fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, 68 millones, 596 mil pesos. Fideicomiso de apoyo médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, porque ya vimos que tienen ellos aparte de eso, fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, 4 mil 197 millones de pesos. Fondo de apoyo a la administración de justicia, fondo de apoyo a la administración de justicia, 5 mil 564 millones de pesos. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven en las acciones colectivas difusas, ahí es muy poquito, creo que mil pesos. Pero el Consejo de la Judicatura tiene 14 mil en total. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral, ahí es donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito. Fideicomiso, Fondo Mixto de Cooperación Técnica-Científica-México-España. Tómalo. Nada. Fideicomiso, apoyo médico, ahí sí, complementario y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 15 millones 133 mil. Eso es todo. Poder Judicial de la Federación, Fideicomiso, 15 millones. Consejo de la Judicatura, 14 mil 402. Suprema Corte de Justicia, la primera, seis mil. Total, 20 mil 516. Así queremos conocer los videicomisos del INE. Muy bien. Ahora sí, ¿quién es quién? Gracias.